Taptana Cañari, objeto construido por la cultura Cañari aproximadamente hace 3.500 años. Los cronistas inicialmente lo consideraron un objeto lúdico. A fines del siglo XX, investigadores reconocieron su utilidad para realizar cálculos aritméticos. Las últimas investigaciones evidencian que la Taptana Cañari tiene un gran potencial para trabajar la interdisciplinariedad. Con el objetivo de evidenciar esto, se ha desarrollado con éxito el proyecto Taptana Cañari, Conocimiento Integral. La Taptana Cañari, que fue elaborada por los siguientes materiales, madera, pintura y material reciclado. La Taptana se puede utilizar en las siguientes áreas, matemáticas, estudios sociales, lengua y ciencias naturales. Hace mucho tiempo nació el pueblo Cañari. Un día hubo un gran diluvio. Dos hermanos caminaron por muchos días hasta que encontraron una cueva. Y cada día que pasaba, iban poniendo una piedrita. Al séptimo día, un hermano se quedó en la cueva para ver quién les dejaba los platos de comida. Así se dio cuenta que era la guacamaya. Se casó con ella y así nació el pueblo Cañari. Así nació la Taptana Cañari. Gracias. Gracias.